Te pido por favor, Daniel, primero te agradezco que te reciba con este color de... Sí, ya te escuché. Evidentemente, vos pensás que la gente no tiene nada que hacer, digamos, hace 40 minutos que lo tenés a este hombre. Es un vecinalista, es un amigo. Pero hace 40 minutos, vos pensás que él no tiene nada que hacer en la vida, no tiene nada... No, aparentemente tenía algo que hacer porque me cortó. Gracias por el libro. Bueno, ¿qué tal? Daniel, ¿qué número de libro es este? 14. 14. Dice que pague este, para sacar una moneda este tiene que... No, pero sí es... Vamos a hablar, vamos a hablar. El número 14. Quedó lindo, ¿viste? Sí, la verdad que lo he visto, no lo he leído, lo empecé a leer y no lo he terminado. ¿Cómo se llega a armar semejante libro, Daniel? Yo voy laburando, digamos, o sea, ahora estoy trabajando en otros tres libros más. Voy trabajando. Voy laburando y... Eso te determina hablar con mucha gente, revisar documentación... ¿Te has equivocado mucho en lo que has escrito? Es decir, que después de que salió el libro... Nunca tuve ningún... En 14, en 13 libros, este no, nunca tuve ningún juicio. O sea, que algo de cierto habrá habido. Y parece, no sé. Entonces, tuve, creo que en el primero, no más, en el primer libro, en Rebelde y Ejecutores, tuve varias cuartas documentos, digamos, porque hay mucha gente que molesta, que se molestó, obviamente. Porque por primera vez quedaron a la luz quienes fueron partícipes, digamos, de una estructura. Estamos hablando de... Pasaron cosas muy interesantes y muy extrañas, digamos, ¿no? Por ejemplo, hubo varios suicidios después del libro. Hubo varios suicidios. De gente que yo no... Gente involucrada, que nombré. Uno se va enterando con el tiempo, digamos, ¿no? Pero, digamos, gente que, claro, que estaba en estructuras, ya sea penitenciaria, policial, de las Fuerzas Armadas, que nunca apareció nada. Y de golpe se encontraron de que... Que el vecino lo empezó a mirar y decir, ¿qué sos vos? Lo leí acá. Claro, sos vos. Que, bueno, que uno por ahí... O sea, uno no... Yo no me pongo contento por esas situaciones, pero a mí fue algo que me sorprendió mucho, digamos. Nunca se me cruzó por la cabeza que pasara algo así, digamos. Obviamente la finalidad de un libro no es para que la gente se empiece a matar. No, 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 claro. Pero eso fue... Y después, bueno, lo otro muy interesante es que se estudió mucho, se estudió mucho en escuelas, en la universidad. Se estudió en la universidad de... en una universidad de Inglaterra. Porque fue... pasó a ser el primer libro argentino que trató el tema de la dictadura en una provincia de nuestro país. Cuando eran temas todos nacionales. Cuando se trataban a nivel nacional, la provincia... Sí, pero bueno, no había... Después, o sea, después salió el libro de Carlos Delfrade sobre lo que pasó en Rosario. Pero fue el rebelde de ejecutores, fue el primer libro. Entonces lo tomaron por eso. Decí, bueno, tenían... Estaba creando que mi libro salió en el 95. Salió, recuerdo que salió el 12 de noviembre del 95. Y al mes me dieron vuelta a la casa, digamos, ¿no? Cuando eso me había ido a la reconquista a la Navidad. Me dieron vuelta a la casa. Me dieron los microcassettes de video y me llevaron apuntes. Que no tenían nada que ver porque yo, digamos, tomo las precauciones de sacarlo, digamos, ¿no? ¿Cómo, Daniel, cómo hace alguien que se dedica a escribir? ¿En qué momento vos decís, bueno, se terminó el libro, lo tengo que editar? No, era muy difícil con este. Era muy difícil porque, fíjate, los últimos cuatro capítulos son sobre la causa de contratos. Incluso hay mucha información. El libro salió a la calle el 27, 28 de abril. Hay información que está en el libro que todavía no se conoció públicamente. No quieren que se conozca públicamente. No, no sé, qué sé yo, ¿viste? Cada uno, yo no juzgo. Cada uno en su medio sabe hasta dónde puede decir. Sí, yo creo que hay muchos medios que con el silencio dicen mucho más. Cada uno sabe. Yo no lo juzgo. Cada uno tiene un espejo que a la noche se puede mirar. Cada uno tiene los hijos. Puede mirar a los ojos, digamos, o no. Cada uno sabe cómo actúa en la vida. Y ese era mi problema, digamos, o sea, pero en un momento dije, no, bueno, lo voy a cortar, lo voy a cortar, lo voy a cortar porque además yo iba midiendo, estaba lambrando con la cantidad de páginas. Claro. Es decir, uno que no escribe, bueno, por ahí yo te puedo preguntar cosas obvias o absurdas, pero también tiene que ver con eso, hago un libro de 600 páginas, hago uno de 500, no, no, porque además vos tenés que pensar en costos, tenés que pensar en la cuestión de... En la calidad de la lectura, de que se haga mena. En la gente, no, en la gente, digamos, o sea, la gente por ahí, yo creo que este es el tamaño ideal tope. O sea, la gente no se banca un libro de 700 páginas, ¿entendés? O no sé si se banca de 600 páginas. Pero yo lo iba midiendo con otros libros, ¿viste? Entonces decía, bueno, no puedo superar de esto y bueno, lo que más o menos... ¿Vos creés que tenés un... lectores cautivos con tus libros? No sé. ¿No lo sabes? No, no, sinceramente no. ¿No es que haya gente diciendo, puta, cuándo sale el próximo? No, no, y además yo creo que la gente sea... Que además eso me pesa también, me pesa mucho, ¿no? Porque yo como que me... Vos te ponés a mirar, acá en los libros te ponés a mirar, las fechas, digamos. Yo vengo sacando uno por año desde el 2013, digamos. O sea, y es una presión, ¿eh? Te digo que es una presión. Porque además yo desaparezco a mediados de diciembre, desaparezco y me encierro a escribir y aparezco recién... Mucha gente a mí se me mata de risa, me dice, hey, loco, vení a laburar, ¿cuándo va a arrancar con el programa de radio? ¿Cuándo va a arrancar con...? Y lo que pasa es que no... Una vez que uno entra en la vorágine no podés sentarte a escribir. Y yo, digamos, hasta el día de marzo... Sentarse a escribir es sentarse a escribir, es una tarea de... Y son 14 horas diarias durante meses, digamos. Pero es como que uno empieza y empieza y... Y es una adrenalina que no te deja terminar. Pero además es una pelea, siempre digo que es una pelea con uno mismo, porque, digamos, depende de uno. Porque, ¿qué pasa? Yo no... Yo, digamos, no hago... No hago acuerdo con editoriales porteñas porque no me conviene. He tenido así ofertas, pero lo que pasa es que los porteños te dicen, bueno, mirá, este libro tuyo lo vamos a sacar dentro de dos años. Y yo digo, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro por año, ¿no? Y además, entonces... El negocio que hay atrás de un libro lo quieren manejar. Claro, y además, digamos, te dan el 10% de la recaudación, digamos. O sea, que es lo que establece la ley del libro a las editoriales. Y entonces, digamos, acá, depende de mi estado de ánimo. O sea, si yo me enfermo, si yo me deprimo y no puedo escribir, y no puedo escribir. Y sí. Entonces, uno que tiene... Es como que tiene que estar con la cabeza... Sí, sí, sí. Bueno, creo que como para una cantidad de actividades uno tiene que estar cómodo, tranquilo y en su mejor momento. Claro, sí, pero lo que pasa es que yo a veces por ahí pensás, a decir, bueno, ¿y si este verano descanso? No tengo... o no me sale nada. No, no, porque por eso te digo, yo voy laburando dos o tres libros a la vez. No es que no me sale nada. Tengo, digamos, el tema es cuándo lo saco, digamos. O sea, cuándo me pongo a redactarlo. Porque los voy trabajando, los voy trabajando y en esos tres meses yo me cierro a escribirlo. Bueno, ¿qué pasa con Paraná? ¿Tenés pensado escribir algo sobre Paraná? Acuérdate que el libro anterior, Las cenizas del narco, es sobre... Pero ese es fundamentalmente sobre el narcotráfico en Paraná. ¿Y eso da para un segundo o no? Y ese fue... acuérdate que ese fue el segundo. Yo había sacado... Mirá acá, a ver... Yo había sacado los hijos del narco... A ver... Sí. Y después saqué las cenizas del narco, digamos. O sea... Los hijos del narco. Lo que pasa es que las cenizas del narco fue más específicamente sobre cómo el narcotráfico había destruido barrios, escuelas, familias... ¿Y eso no se modificó? No, se profundizó, obviamente. ¿Se profundizó? Sí, sí, sin duda se profundizó. Entonces, bueno. Perdón, ese mate, digamos, es una para... Es estético. Ah, no, no, por eso. No, pues si sabía, venía con un mate... No, no, yo te explico. Los mates que uno toma acá, en el transcurso del programa, normalmente no son... Tomá vos, porque primero debe estar más frío eso que... O sea que yo no conocía la radio de acá. No, nunca había venido. Me llamó la atención cuando me dijiste qué piso es y eso. No, no, yo obvio, la última vez que pisé acá fue... ¿Viniste a bailar en el año 80? No, 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 porque los aniversarios del diario... Ah, se hacían acá. Se hacían acá, o sea, era una, este, don Luis Echeveres, el Sauri Echeveres, hacía, ponía, digamos, varias mesas acá y todos los 15 de mayo no... ¿Vos trabajabas en el diario o era...? Yo trabajé 9 años en el diario. 8 años, ¿no? 81, 89, 8 años. ¿Cómo se destruyó todo? Sí. Bueno, y esa fue la última vez que vine, o sea, mayo del 88 fue la última vez que vine. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo te traigo la memoria? Claro, ¿cómo el señor, digamos, este, que hace el programa de la siesta acá? Horacio. El señor Móvila, no, no, nunca... ¿Querés que te conecte con él? No, 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 gracias, no, está en otra cosa el señor Móvila. No, pero yo puedo hablar con él para... No, no, o sea, a mí me mensajé, a veces sí, pero no, él está en otra cosa, o sea, él... Pero él, no, bueno, yo no... Pero dejó de hacer periodismo. Yo no creo que él esté en otra cosa, creo que él accedió a otro nivel de... Por eso dejó de hacer periodismo. Sí, sí, está... Entonces... Bueno, está bien, es un buen chico, a veces es bueno. Horacio es... Un buen muchacho. Es bastante mejor que unos amigos que vos tenías. Sí, 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 sí. Es verdad, un buen muchacho. Buenos muchachos, linda película. Lindo nombre, buenos muchachos. Bueno, me vas a tener así, digamos, hasta las nueve de la noche como el señor Ruggeri, ¿no? No. Porque además estaba anunciando que venía Antonio, digamos. Sí, está por venir. ¿Cómo te llevas con la policía? ¿Tenés contacto para averiguar, para saber, para...? Uno puede tener contacto, quizás no... No, no, no te digo contacto, por ahí suena... Y uno es periodista, digamos, o sea, yo no soy de hablar con la policía, digamos, todos los días, ni nada. Pero cuando estamos trabajando algún tema, yo trabajé muchos de los libros... Que tienen mucho que ver con los policías. Tienen que ver con hechos policiales, digamos, o sea, y bueno, ahí... Pero me he generado también mucho, he tenido mucho problema con la policía, obviamente, o sea, no, no, no... Pero que por nombrarlos, por... Por diversas situaciones. Acordate que el comisario Geuna renuncia después de que me amenaza a mí en la costanera de Paraná. Bueno, renunció a la policía, pero no renunció a otras cosas, tengo entendido. Renunció a la... o sea, lo renuncia en realidad, no sé, a mí me acuerdo que me llamó Busti diciendo que se había enterado y como que lo echó, digamos. Y después le gané el juicio porque me inicié... Obviamente yo lo denuncié y le demostré... ¿Hubo una denuncia por daños y perjuicios o por qué? No, no, por amenazas. Por amenazas. Porque, bueno, di detalle, me acuerdo que porque lo tradicional tenía dos celulares en los bolsillos que le sonaban todo el tiempo. Entonces, me acuerdo que ese fue un detalle importante porque yo dije, mientras me estaba amenazando, le sonaban los dos celulares a la vez. Cosa que no... Corroboraron que... Claro, que tenía dos... Después me enteré que había llamado a un policía contándole que se había mandado una macana. Ese policía declaró y confirmó lo... ¿Y en qué terminó ese episodio de la amenaza? ¿Cuánto tiempo llevó ese episodio de la amenaza? ¿Minutos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo venía con mi madre caminando por la costanera. Mi madre se quedó 200, menos mal, 200 metros antes. Y dije a una avenida y me cruzó el auto así, digamos, subió el auto. Ah, o sea que fue una amenaza, no es que iban caminando los dos. No, 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 cruzó y se bajó. Cruzó el auto así y se bajó. Qué actitud. Y yo me acuerdo que mencioné de que ese día lo había visto al doctor Germán Calomagno que estaba caminando. Todas personas que corroboraron que el hecho existió y a la hora que existió... No, que lo vi en ese momento como para que dieron veracidad a lo que se relaté, digamos, ¿no? Y le dieron obviamente una aprobación. Sí, sí. Vos sabés que hay gente que me llamó, yo no sé... Primero que me llamaron para intentar de que puedan estar en tu programa la gente de... Viste, has escuchado los conflictos que hay con el IAPB y la Mutual Modelo. Ajá. ¿Estás al tanto de lo que pasa con eso? Sí, hemos sacado nosotros, no lo manejé yo al tema, pero hemos sacado en análisis digital. Hemos sacado información en análisis, este... ¿No estás al tanto de lo que está pasando? No, 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 detalles finos no. O sea, pero uno de mis periodistas trabajó el tema. Claro, porque, bueno, justamente yo tengo mucho contacto con ellos, son vecinos también. Pero estas cosas no se hablan al aire, ¿eh? Y se está complicando, bueno, se le está complicando muchísimo más, entonces por ahí hay gente, lo que vos también estás en otro nivel, que no pueden acceder a hablar con vos o a conectarse con vos. Sí, a mí me encuentran... A mí la mayoría de los trabajos de investigación arrancan con el que me paró en la calle para contarme. ¿Cómo arrancan? ¿Cómo arrancan? Ah, sí. Uno te dice, che, ¿te enteraste de que están robando en tal lugar o están vaciando en tal empresa? A mí, a mí, yo camino normalmente tranquilo y solo por la ciudad y la mayoría de las veces me para gente y me dice, me dice, yo soy tal, mire, me preocupa tal situación, intercambiamos teléfonos y arrancan... Y arrancan y arrancan... Y a partir de ahí... Nosotros en el programa de televisión, por ejemplo, en cuestión de fondo, la mayoría de los temas han sido temas que... Que fueron denuncias que han hecho, que nos hicieron a nuestro programa vecinos, digamos, O sea, los televidentes que van viendo de diferentes lugares en la provincia... Sí, sí, la temática del programa... Obviamente, uno tiene que controlar la ansiedad, digamos, porque son temas que nosotros a veces puede llevar un mes, dos meses o más, digamos, ¿no? ¿El programa te lleva tiempo armarlo? ¿O es muy dinámico y se arma solo con lo que pasa en la ciudad? No, 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 porque nosotros siempre tenemos que tratar temas que no fueron tratados, digamos, ¿no? O sea, tenemos que ir instalando temas, ¿no? Entonces no podemos... Pero siempre he apostado a armar equipos de trabajo, entonces uno se tranquiliza con... Y a partir de armar equipos, ¿qué le decís? ¿Ustedes dedíquense a esto? ¿Ustedes a esto otro? ¿O ellos? Nosotros repartimos, se reparten los temas y uno va monitoreando, digamos, ¿no? Y va diciéndole, bueno, tal tema, fíjate este, esto, 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 digamos, ya. ¿Vos creés que dentro del periodismo hablas bastante más que los demás? Más allá de la razón que sea. ¿Hablar? Sí, es que ponés, que traes temas que uno nota como oyente que en otras radios no se escuchan. Y yo creo que mi historia pasó un poco por ahí, digamos, o sea, la historia de análisis fue así, o sea, salió así. Hablar de lo que nadie hablaba. Análisis salió con esa temática, digamos, y es como que todo fue transitando por ese carril, digamos. O sea, yo no puedo contarle a la gente el miércoles o en la revista lo que ya leyeron en otros medios, porque no me... Sí, nos sirve, nos sirve. Claro, o sea, yo no me banco que alguien me diga, eso ya lo leí. Claro. Me pone muy mal. Claro, claro, lo ideal es que peguen tu información y, bueno, y de ahí se genere toda una bola. Claro. ¿Cuánto hace que estás en la radio, Daniel, vos? No hace mucho, o sí. En esta radio, ahí con Sotera, con Luis Sotera estuve en Radio del Plata y después en Radio de la Plaza, pero estoy desde el 2004. Antes estuve en otras radios. Sí, sí. Pero fue la de mayor continuidad, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede mantener una revista como Análisis? Con mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo. O sea, nosotros somos de... a mí nadie me cree. Pero vos básicamente querés que sea un negocio o querés salir igual. No, no, no. A mí, justamente por eso te digo, mucha gente a mí no me cree cuando yo les digo, Análisis no es negocio. Pero porque nunca se pensó de esa manera, digamos. O sea, Análisis es un producto periodístico que le ayuda a la comunidad, digamos. O sea, que con ese objetivo. O sea, Análisis no tiene ganancia. O sea, nosotros no tenemos casa propia, no tenemos vehículo propio. Sí, ya lo sé. Pero, o sea, la pregunta es, ¿ustedes podrían haber hecho otra cosa? Sí. Pero decidimos no. Decidimos no hacerlo. O sea, nosotros, ¿cuánta gente ha querido ser socia, hacer aportes para cambiar? Darle otro perfil. Y dijimos, no. Esto es análisis. O sea, esta es la historia de la... Y por acá pasa, digamos. O sea, no nos interesa. Ojo, en la lógica comercial, por eso también padecemos, digamos, ¿no? Porque uno nunca llega a cumplir como se debe con las FIBA, hay que hacer planes y más planes. Seguro. La situación económica te determina que los trabajadores cobren dos veces, tres veces. ¿Qué opinión te merece, después de lo que vos has escrito de determinado funcionario entrerriano, que estén postulándose otra vez a todos? A mí por ahí me preocupa, digamos. No, no, no. A ver, por ahí no. Sin nombre, decimos. No, no, sin nombre. Pero no es como decir, puta, hice un libro donde les demostré a todos que tal persona hizo tal cosa. Hice un libro, hice otro, hice otro más. Ajá. Y este tipo está... Lo vuelvo... Pero bueno, yo creo que eso pasa. Pasa en todos lados. Bueno, este... Por eso vuelvo a lo que hablábamos inicialmente. Cada uno sabe, cada uno tiene un espejo en la casa. Cada uno tiene un espejo en el baño. Entonces... Yo creo que hay muchos que no tienen espejo. Hay que mirarse al espejo, ¿eh? De vez en cuando hay que mirarse, no solo para peinarse, sino para, este, a ver, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo terminé? ¿Cómo? ¿Cuánto ayudé? ¿Cuánto...? Yo creo que, no sé, mi rol es este. Yo cuento, denuncio, lo sostengo. ¿Y qué? Porque, ojo, ¿eh? Hay que sostener, ¿eh? A mí me llevaron siete veces a juicio oral, ¿eh? Seguro. Ojo, ¿no es? Hay que estar, digamos, hay que estar en el sillón de los acusados, hay que estar con abogados que del otro lado te digan, yo, en medio de un juicio, yo quiero tres años de prisión para el señor y quiero que lo inhabiliten a perpetuidad para ejercer el periodismo. Hay que bancarse. Bueno, es que hay gente que eso no lo sabe porque no lo ha pasado. Claro, entonces, uno le pone el cuerpo a esto, digamos. Por eso también hay grandes charlatanes que presentan una nota, ni siquiera tienen los huevos en tal, ¿eh? No, no, o si no, digamos, desde el lado periodístico, uno sabe que hay muchos que terminaron rectificándose, digamos, o sea, vos cada vez que escribís un libro tenés que asesorarte de que tal cosa te puede pasar, tal otra nota, tal esto, ¿eh? Sí, sí. Entonces dicen, escribílo, no lo escribas, ¿cómo dices? No, 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 eso no, 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 me dicen, prevé la reacción legal, digamos, o sea. Tenés que decir, no solo es escribir un libro, sino estar armado con otra cantidad de cosas que pueden pasar a partir del libro. Claro, que digamos, uno ya por ahí está... Con los años, obviamente. Claro, claro, entonces, pero antes, antes mi antigua abogada que me acompañó en todos los casos y nos sentábamos a analizar capítulo por capítulo, digamos, ¿no? Claro. Y a pelear por términos de... Sí, sí, sí. Porque yo decía, no, tengo... bueno, pero decía, no, ojo. Porque a mí me parecía como que se había hecho una moda, ¿no? Vamos a meter una querella en... Ah, sí. Entonces, de golpe me encontré que me querelló el presidente de la Cámara de Diputados Orlando Engema, después me querelló el gerente del PAMI, me querelló el comandante del segundo cuerpo de ejército, este... Claro. O sea, me querés alacino, me querés... Sí, 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 son tipos fuertes que... Tuviste mucha gente que nombraste en los libros que te llamó y te dijo, mirá, no es cierto... No, no, no. Porque hay gente que por ahí vos nombrás y vos estás seguro. Hay gente que por ahí puede ser honorable, que cayó en la volteada de este libro o de cualquier otro y te llama y te dice, mirá, vos sabés que no es así... No, 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 pero además uno es muy cuidadoso, digamos, o sea... Yo no escribo únicamente lo que me dijo un tipo, digamos, o sea... No, me imagino, obviamente, sí. Me voy cerciorando, voy analizando, decir, bueno, che, esto vos considerás que puede ser, que veo con... hablo con mucha gente. ¿Has dejado de nombrar gente porque era más conocida tuya o por algo? No, no. No, no, no. Yo tengo muy pocos amigos. Ay, bueno. Muy pocos amigos, digamos, o sea, me sobra... ¿Vos sos 62? Sí. ¿El combatiente continental? No, porque conmigo, o sea, yo hice la Colimba en la Brigada Aérea. A mí no me... Yo estaba destinado... ¿Que no te llamaron? ¿Que te dije, amigo, que escribas un libro? No, 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 yo estaba destinado, estaba en el batallón antiaéreo, digamos, de la Brigada. ¿Acá en Paraná o...? En Paraná, en Paraná. Y me, digamos, todos mis compañeros fueron trasladados a Trelew. A mí me bajaron 12 horas antes porque yo ya trabajaba en el diario. Ajá. O sea, yo había empezado en el 81 en el diario. Y había filtrado dos noticias de cuando tumbaron los aviones de Paraná. Las había filtrado, fueron tapa del diario y fueron noticias nacionales. Pero acuérdate que cuando, cada vez que pasaba ese un episodio, pasaban como 72 horas hasta que se reconocía. Era todo muy distinto. Bueno, obviamente, esa información nosotros en la Brigada Aérea la conocíamos porque era gente de ahí. Y vos notabas cómo se quebraban, cómo lloraban. Sí. Y en castigo por eso, el entonces mayor Dutra, que era el jefe de escuadrón, me dice, no, usted no viaja a ningún lado porque me va a filtrar información. Porque además me hicieron toda una investigación, comprobaron desde qué número había llamado. Y pasaste todo el conflicto acá. Claro, sí, sí. Pero, digamos, fueron situaciones muy difíciles porque yo no me olvido. No, estamos luchando por eso. Yo no me olvido más cuando... Es más, nos gustaría que escribas un libro sobre la verdad de la guerra. Porque la guerra la está contando una parte de... No, vos sabés que estoy en un proyecto algo así. Estoy... Y nunca te convocamos porque, bueno, porque no sabíamos exactamente... Bueno, fíjate vos lo que pasó. Yo termino la Colimba, salgo en diciembre del 82, 18 de diciembre del 82. Sí. Y empiezo a escribir cosas de Malvinas a partir de marzo del 83. No la escribí acá, la escribí en el diario de mi ciudad en Reconquista, en edición 4. ¿De Reconquista hubo mucha gente? Bueno, un amigo mío que era, un viejo amigo de Reconquista que era cabo de la brigada aérea, me contó, yo creo que tenía que haber sido de los primeros testimonios de cómo los torturaban, cómo torturaban a los Colimbas, digamos. Obviamente lo echaron a la... Yo estuve preso, a punto de ir a la guerra, estuve preso, me metieron preso. Lo echaron al mes. Pasó lo mismo con un... No solo que lo echaron al mes, vinieron acá, vino gente de la Fuerza Aérea acá a pedir, a buscarme, me salvó, me acuerdo, el doctor Jorge Campos. Jorge Campos. Que era jefe de redacción, me tuvieron escondido, pues estamos hablando de... era marzo del 83, o sea, era dictadura. Era la dictadura. Y me pasó lo mismo después cuando denuncio, cuando denuncia, digamos, un excombatiente del crucero General Belgrano, gran amigo mío, compañero de la escuela primaria, que trabajaba en la Municipalidad de Reconquista y por esa nota lo echaron. Sí, no, bueno. Y también vinieron a, digamos, por las cosas que contó, ¿no? Yo lo viví porque nosotros fuimos movilizados de cómo te seguían maltratando a punto de ir juntos a un combate. Hacemos una pausa. No te despido porque no sé si te vas, pero... No, 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 lo que sí me tomé un mate frío hasta ahora. No, bueno, ahora lo voy a arreglar, loco. En la pausa se arregla todo, viejo. Vamos a curarlo, viste, pues. Negrito, cuando quieras. Bueno, Daniel, bueno, todos los mensajes que he recibido es... Para vos, para vos. Yo no... No, 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 a mí nadie me manda mensajes. Para el jefe departamental. Bueno, ya saben que llegó el jefe departamental. Hemos mandado... Después de dos horas de... Dice que pasó por todo, por el primer piso, segundo, tercero, cuarto. Hemos armado un operativo especial para que llegue. Dice que está desde las seis cuartos. Pero bueno, Daniel, gracias por haber venido. Sé que no acostumbras a ir a ningún lado. Gracias por la dedicatoria y bueno. Lo dejo con el... Es un pequeño espacio, un pequeño lugar para los vecinos. Está bien. Probablemente me tomo el atrevimiento de que la gente de las 200 viviendas, las 300 viviendas, en algún momento se comuniquen con vos. Sí, no hay ningún problema. Para que vos puedas recibirlos en el aire o llamarlos. Porque en estos momentos están a punto de perder las casas. Les han mandado cartas, documentos a todos los habitantes. Y hay gente que ya hoy se está enfermando porque soñaban con una casa de 5.000 y ahora tienen una de 10.000 que no valen ni 5.000 ni 10.000. Y bueno, se están enfermando. Un desastre. Daniel, gracias por haber venido. Por favor. Te espero cuando... Yo no voy a los canales de televisión, te aviso. En el caso de que se te ocurra. Si querés llamar, podés llamar al fijo. Y si llamás al celular, el 2 aprieta. Claro. Bueno. Que es el que te da... Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Vamos a la pausa? Sí, se acomodan las cosas acá. Bueno, pero es que vos sos el... Yo justamente hoy un amigo mío me dijo, entre vecinos, con la conducción de Daniel Lenz. No, le digo, papá. Claro, no, no. Si vos revisás el contrato... Bueno, así que, operador, vamos a la pausa. Me acabo de despedir de Daniel Lenz. Gracias por haber venido.